¿Quién se vio? ¿Quién se vio? ¿Quién se vio? ¿Cómo nos va a escribir el caos si está votado? O el puerco. ¿Votado? ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde estoy votado? Cabrón, ganga, se hizo en RD. Yo sé, baby, que fue en RD. Yo sé. Di que escribió ganga, cabrón. Y no estaba él, ya le estaba votado. Ok. El compositor fantasma, el que los tiene a punto de darle ama, el de las barras 4K como los plasma. Cabrón, tú eres un puerco y tú sabes de lo que hablo. Estás con Dios y quieres abrazarle al diablo. Y pa' poner la cosa clara, por codio la hipocresía. Lo hice pa' que el minor sepa todo lo que decía. Cabrón, tú eres lo más pendejo que hay en Carolina. ¿De qué tú estás hablando? De bofetones, chilindrina. Donde me veas, resuelvo. Y ten cuidado que si te envuelves loqui. Pero el que cae en el anzuelo es porque muerde. Hablaste mierda con cojones cuando estabas en la calle. Y después metes presión pa' que el supuesto bro del tuyo coja igual. Y esa bandija, lo tengo descifrado como la cuija. Después de esta, entregale las prendas y las sortijas. Yo estaba sentado en las gradas haciendo buche. Pero si me mencionaste ahí te dejo pa' que escuches. Para, para, para. Lo que yo... Y tranquilo que yo sé la que hay, cabrón. Esa gente son bien malagradecido, cabrón. En verdad. Papi, todos estos días estaba hablando una de mí es la cabrona. Ya hablo, cabrón. De pana, cabrón. No me he reunido ni nadie. Yo no voy a volver con esa gente ya. Yo me voy pa' allá pa' donde yo viví. Ya, cabrón. Esa gente no son de nada, de pana. Esto es de ahorita pa' hoy, todo el mundo sabe quién soy. Hasta Jaco me mencionó, cabrón. Y en verdad se la doy. Y lo hago porque aunque esté limpio con el menor. No apoyo las inceterías. Que se busque alguien mejor. Tú eres un puerco. Liota blanco, terco. Estás a fuego. Bájale que estás loqueando con las percos. Que tú hablas pagado, cabrón. Si tú eres un muerto. Te tienen cargando equipaje en el aeropuerto. Cabrón, carga maleta, alicate, marioneta. Tú sabes que yo soy papa en el lap y vos respetas. Yo estaba tranquilo y te traga maceta. Pero me despertaste y te estrellamos la avioneta. Espérate, espérate. Dame un break y arca, cabrón. Baja ahí, baja ahí, da un break. Este me está llamando. A ver qué me tiene que decir. Hello. Dime, alicatón. Papi, todo lo que yo hice por ese cabrón. Todo lo que yo hice por esa gente, cabrón. Hizo unos malagradecidos, cabrón. Ya, baby. Va a seguir con lo mismo, papi. Yo te di a mí también, pero... Yo sí, cabrón. Tú sabes, cabrón. Tú sabes cómo yo fui con ese cabrón, maricón. Ese cabrón no puede tener quejas mía, cabrón. Pasa bien, papi. Pero no llores, papi. Dios no se queda con nadie, nadie. Nos matamos. Dime tú dónde nos vemos. Que te estamos buscando. Y tú estás escondiéndote. Cómo se siente, cómo se siente. Que hablaste mierda de tu patrón y después coge y le miente. Los únicos que te creen los embustes son tu gente. Pero el que sabe, sabe que tú eres una serpiente. Ah, igual que no lo sabe. Sí, cabrón. A meter el pie, cabrón. A siempre para el café. Qué personaje, cabrón. Ah, sí, sí, seguro. Duro. Ah, pues dale, pa' que la responda. Mamá, mamá, el bicho pa' terminar. ¿A quién tú le vas a dar? Llama pa' donde tú quieras. A ver quién te va a vaquear. La hijita mongo que está loco por guayar. Y me dijo que te agarre, cabrón, que te va a encontrar. Dos crucetes y dos ya. Ven serio, cabrón, ya. Tú no sales, pero por si lo dudaste, aquí está. Y ya no voy a decir más nada. Con esto me despido. Pero antes de irme, se leen oído. Espera, para, para. Ya en que hay, para eso ahí. Dale, di lo último que tengas que decir, cabrón. Él como, ¿me entiendes? Tenía problemas contigo. ¿Qué problema, papi? ¿De qué tú hablas? Pero es que se nos da el flow, cabrón. Porque es que los problemas que ustedes tuvieron fueron ustedes dos. Yo contigo me llevaba súper cabrón. No, seguro, cabrón. Durísimo. Te llevaba a ti, cabrón. Y buscarme, ¿me entiendes? Hipócrita, cabrón. Lambé, bicho. Si hubiese buscado problemas contigo. Guayao contigo, pa' nada, cabrón. Porque, mera, me suelta, me deja en la calle, cabrón. Y ya compro un enemigo, mamá, me hubiese buscado contigo, cabrón. Ah. Josuald. Espérate, 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 espérate. Josuald no. El virao. El votao. Ay, cabrón. Mera. Huele, bicho. Para que le ponga a inventar 20 mierdas. Dijo que eso es lo tuyo, baby. Y digan lo que te salga de los cojones. Oreo. Descabronaste el ritmo, ¿aíte? Mera. Y mi respeto pa' Jacob. Pa' Brian. Pa' todo el mundo, cabrón. Yo no apoyo la hipocresía. No te vuelco. Arranca bien la cabrona. Los de la burla, cabrón. Del hombre que te ha dado vida. Y resuelve como tenga que resolver. Estamos a ti, hijo. Y tú me pintas como que soy yo. Jajaja. Pero habla claro, habla claro. Por último, cabrón. ¿Cómo quedó la tirajera? Maricón, ese tema está muy vieje puta pa' la calle, maricón. Tú vas a encender la carretera con eso y los parties. Jajaja. 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 Jajaja.